Y el sueño de cada alma fuertense, como digo siempre, que es el acceso a nuestro municipio. Cada persona, cada familia que visitamos, más que nada cada productor, está muy contento y muy agradecido a nuestro gobernador y a todo el equipo. ¿Qué es lo que queda pendiente, más allá de lo que es el acceso y otras obras? Nosotros tenemos una obra de agua que es grande a través de Lima, con nuestro gobernador que estamos trabajando, y eso es lo que nos está quedando pendiente. También tenemos viviendas rurales que nos quedan pendientes por entregar, también empedrado, estamos con la construcción de un Zoom nuevo para el municipio, a través de arquitectura, con nuestra cancha, así que hay varias obras y varias cosas que se están para finalizar en estos días. Creo que es el momento en el cual nosotros tenemos que seguir apostando a crecer. Nuestra campaña en sí se basa en los hechos, hemos logrado concretar 20 cuadras empedradas, viviendas, hicimos la refacción de la plaza, hemos hecho la construcción de un salón velatorio, construimos unos campos deportivos, una cancha de pádel, una cancha de skate, dos aulas en la aldea Iboteo Cara, y está en plena etapa de construcción el edificio municipal. La parte más importante que tengo para ofrecerle a la gente es la generación de empleo, de qué y de cómo vamos a hacerlo a través de desarrollar la industria del turismo, con el parque hotelero, con un centro de convenciones y atractivos turísticos para que San Ignacio sea verdaderamente un destino. Bueno, me importa mucho que la acción social realmente se haga con acción. Yo pretendo tener trabajadores sociales trabajando en cada barrio. Quiero acompañar a las madres que tienen hijos con discapacidades. Aparte me preocupa el tema de la salud, con el apoyo de Viviana Roira, de poder levantar la categoría de nuestro hospital.